Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, empezamos la semana con muchísimas noticias, con muchísimos rumores, se está calentando todo el ambiente de cara al Xbox Game Showcase, en este caso vamos a hablar de algunos de los proyectos que se pueden mostrar con más novedades y evidencias también de otros rumores, no directamente relacionados con este Xbox Showcase y también señores tenemos que hablar del último halo de esperanza para el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard y es que he estado analizando ciertas cosas del caso de cara a la apelación en el CAD y ahora mismo han subido mucho las esperanzas, os voy a explicar el por qué, os voy a dar todos los motivos de por qué se puede soñar aunque obviamente manteniendo los pies en el suelo, así que chicos antes de empezar como siempre os tengo que recordar que si queréis estar a la última de todo lo que sucede en Xbox, de todo lo que sucede en la industria del videojuego y por supuesto también de la última hora del tema empresarial de los videojuegos, del caso de Microsoft y Activision Blizzard, de futuras adquisiciones, de muchos movimientos más, pues simplemente tienes que darte a suscribirle, a suscribirte Bayos, suscríbete hombre, activa la campanita, deja el like que siempre ayuda un montonazo que el canal siga adelante, los comentarios con tu opinión y comenzamos ya porque como digo tenemos muchísimas cosas que comentar y qué mejor manera que empezar la semana así, en la casa del Fake Insider. Y en primer lugar señores os tengo que hablar de la promoción porque este vídeo está patrocinado por los amigos de Fútbol Lufo en donde camisetitas como estas, réplicas exactas de primera calidad de vuestras camisetas de fútbol, de Fórmula 1, de baloncesto, la NBA que están ahora los playoffs, están a pedazo de precios en los amigos de futbollufo.com. Utilizando el cupón EXTAS tenéis un 8% de descuento. Tenéis el enlace de la descripción y ahora encima os tengo que decir que hasta el día 16 de mayo tenéis una promoción a través de la cual si compráis dos camisetas os regalan una, si compráis cuatro camisetas os regalan dos, si compráis seis o tres y así sucesivamente. Para hacerlo muy sencillo simplemente debéis escribir la talla y el enlace de la camiseta gratuita desde la pantalla de pago del videojuego y podéis obtener estas camisetas gratis a través de la promoción de los amigos de futbollufo. Como digo, tenéis todos los detalles en la descripción. Aprovechad señores porque mirad qué bonitos y qué facheros estáis con las camisetas de los amigos de futbollufo. Recordad, código EXTAS para un 8% de descuento y para ir sexy, sexys, facheros, facheros, disfrutando por supuesto de la ropa de vuestros equipos favoritos, sea el deporte que sea que seguís. Y ya sé que sí señores, empezamos con las noticias y con los rumores y en primer lugar tenemos que hablar de Sony PlayStation y es que como sabéis a finales del mes de mayo en teoría deberíamos tener este PlayStation Showcase tras la ausencia de este gran evento el pasado año. Este año se espera que PlayStation tire la casa por la ventana. En este caso todavía no hay muchos detalles de los eventos, de hecho el propio Tom Henderson ha dicho que no tiene información porque lógicamente parece que aún no hay vídeos en YouTube subidos en oculto por parte de las empresas, entonces el señor Tom Henderson pues no puede tener nada, pero sí es cierto que siguen surgiendo los rumores, en este caso Special Ed o Special Nick o... sí, el chico de Xbox era, ha comentado que Metal Gear Solid 3 podría tener ese remake, bueno ya sabéis que es un rumor más que comentado, y que ese remake podría ser presentado en el propio mes de mayo. Él lo trata como rumor y el propio Jeff Corden ha corroborado esta información, incluso echando un poco más de sal en la herida porque además de Silent Hill, además de Metal Gear, también podría haber una especie de remake o nueva entrega de Castlevania y según dice Jeff Corden, todos estos videojuegos, además de Silent Hill 2, serían exclusivos, temporales o totales de PlayStation 5. Además de por supuesto lanzarse en PC porque Silent Hill sabéis que sale Day and Date en PC y parece que, entiendo yo, al ser de la misma editora Konami o ser la guardiana de estas IPs, entiendo yo que probablemente estos videojuegos también salgan en día y, bueno, Day and Date en PC, ¿vale? Igualmente son rumores, por supuesto, de PlayStation, sabéis que es más complicado normalmente, o al menos a mí me es más complicado obtener rumores de PlayStation que de Xbox, pero la realidad es que parece que, no sé si es ya el día de la mermota porque siempre tenemos los juegos de Konami, yo por supuesto sabéis que soy un loco de Metal Gear, no tanto de Silent Hill, no tanto de Castlevania, pero de Metal Gear soy loco e independiente de cómo salga, de cuándo salga, pues por supuesto un remake, pues siempre, por supuesto, la nostalgia, la alegría de ver esta clase de videojuegos, sabéis que no soy muy fan de los remakes, pero bueno, la nostalgia siempre juega su papel y en mí personalmente la juega con Metal Gear, ¿vale? Igualmente, rumor, tranquilidad, calma, así como también todos los rumores que llevamos cubriendo en el canal de la posibilidad de ese PlayStation suitcase el día 25 de mayo, pero como os digo, todavía estamos de rumores, todavía con la calma, pero ya sabéis que lo de Konami parece que prácticamente no ha sido comprada por Sony, pero sí ha sido untada por Sony para buscar esos acuerdos de exclusión de Xbox de cara a sus próximos lanzamientos que como sabéis no los desarrollan los estudios internos de Konami, pero que a través de un estudio de tercero con la exclusividad de Sony, como hicieron con Robert Tink, pues parece que pueden tener eso. Espero que por muchos que sois fan de Xbox no ocurra, pero si está ocurriendo eso, muy probablemente sea con el contrato de exclusividad de Sony. Y ahora tenemos que hablar de otro rumor a raíz o a colación de este tema que ha continuado el señor Jeff Corden y en este caso, si es cierto que este rumor no ha hablado de plataformas puesto que las desconoce, pero sin duda muchos fans de Xbox estaréis de enhorabuena, porque sí, yo conozco mucha gente que conoció esta plataforma gracias a un videojuego de zombies, gracias a Dead Rising y según ha comentado Jeff Corden dice que ha escuchado que Capcom tiene planes de traer de vuelta en alguna forma a Dead Rising. Desconocemos si un remake, si un remaster, si una colección o si es realmente un nuevo Dead Rising, pero Jeff Corden tampoco ha podido ampliar mucho la información, la información es esa, que Dead Rising estaría de vuelta. A mí personalmente me encantaría porque me parecen nuevos videojuegos que aunque en su base son simples, son videojuegos que siempre están cargados de diversión y de creatividad a la hora de jugarlos. Así que sin duda, es una IP que la verdad, muchos fans de Xbox le tenemos muchísimo cariño, ojalá por supuesto no tenga el contratito, no debería con Capcom, pero como nunca se sabe ya en esta industria, sobre todo si los videojuegos vienen de Japón, pues bueno, hay que tenerlo en cuarentena, pero Jeff Corden ha comentado que Dead Rising podría estar de vuelta y yo no podría estar más contento. Y seguimos comentando cositas, señores, y en este caso hay que hablar ya de juegos first party de Xbox, en este caso de cara a un Xbox Games Showcase. Como sabéis, hace ya bastantes semanas os comenté en primicia y en exclusiva, que los planes eran llevar el juego de Compulsion Games por fin al Showcase. En este caso, no son informaciones, no son rumores, son diferentes pistas, diferentes pruebas que vamos encontrando por el camino, los cuales nos pueden sugerir que en lo nuevo de Compulsion Games, este videojuego Project Midnight, esta aventura fantástica, con ciertos toques de horror gótico sureño, aventura narrativa en tercera persona, completamente singleplayer, parece que está en camino. ¿Por qué? ¿Qué es lo último? Ya sabéis que hace días también os comenté que estaban contratando un Community Manager, algo llamativo tras la marcha de Naila, que se fue a finales del 22. Estamos hablando de que han estado un tiempo sin Community Manager, que tampoco les era necesario, porque estamos hablando de que Compulsion Games no tiene o no desarrolla, nunca ha desarrollado videojuegos con que crean una comunidad online, han sido juegos pequeños, y ahora parece que están, ya sabéis, desarrollando su primer AAA. En este caso, tras la oferta de trabajo de Community Manager que salió hace unos días, hoy nos hemos encontrado con este perfil de LinkedIn del señor Nicolas Lefebvre, el cual fue contratado en Compulsion Games en el mes de abril de 2023 para ser el director de marca y comunicación. Estamos hablando de una persona que precisamente va a dirigir un poco la estrategia de marketing y todo el marketing de la marca de Compulsion Games y de esta nueva marca que sería Project Midnight, un videojuego que actualmente no tiene nombre, y precisamente esta persona va a ser la que gestione todas las estrategias de comunicación de cara a que esa marca tenga ese punch, ese engagement. Curiosamente es una persona que tiene bastante experiencia en juegos que han tenido, o recorridos que han tenido bastante interesantes, porque el señor Nicolas Lefebvre no viene de cualquier sitio. Ha estado durante seis años y medio trabajando como Senior Product Manager en la franquicia Assassin's Creed, uno de los principales diseñadores, una vez más, de que conozcamos la marca Assassin's Creed desde mayo de 2008, una marca que creo que es bastante interesante y bastante conocida y que tiene mucho éxito. Por si no fuera poco, también ha sido el director de marketing en termas de Rainbow Six Siege durante tres años y medio. Rainbow Six Siege sobran las presentaciones, un videojuego que tiene mucho recorrido y mucha vida aún. Tras ello, durante cinco años ha estado dirigiendo la marca, director de marca, lo que va a hacer en Compulsion Games, con los videojuegos Dead by Daylight y Meet Your Maker. Dead by Daylight, lo mismo, sobran las presentaciones, un videojuego más que conocido y una marca que la verdad ha tenido muchísimo éxito a lo largo de los tiempos, aunque a ti te guste más o menos Dead by Daylight o la fórmula jugable, es una marca que es popular. No sé qué suerte corre el videojuego Meet Your Maker, el cual comenzó a trabajar en ella y este videojuego, como sabéis, creo que es uno de los videojuegos que se ha lanzado hace un mes o hace... Bueno, básicamente, en cuanto se lanzó el juego, este señor marchó a Compulsion Games. Pero este videojuego, pues bueno, ya sabéis que creo que salió día uno en el PlayStation Pulsima, no lo recuerdo, y es un poco un shooter creativo de crear niveles, como una especie de Mario Maker, pero en shooter estilo Doom. Creo que es algo de eso. No conozco muy bien el juego, pero creo que va un poco por ahí los tiros. Y ahora pues está en Compulsion Games haciendo el trabajo que ha hecho con todas estas marcas, salvo Meet Your Maker, que parece un juego más pequeñito. Dead by Daylight es un éxito rotundo, Rainbow Six Siege es un éxito rotundo, y Assassin's Creed creo que es un éxito rotundo. Así que el currículum y el pedigree sin duda es sinónimo de éxito. Pero ojalá pueda ejecutar esas mismas estrategias y tengan el mismo o más éxito en lo nuevo de Compulsion Games, a lo que yo personalmente le tengo muchísimas ganas y que por supuesto deseo ver en este showcase. Como dije, la información os la traje hace semanas y parece que cada pasito que se va dando sin duda nos conduce a que la comunicación de Compulsion Games parece que tiene o que quiere estar preparada para el mes de junio con ese Xbox Games Showcase, que sin duda nos va a dar mucho que hablar de lo Compulsion Games. Incluso todo este tema de las contrataciones me da la sensación de que el videojuego podría salir antes de lo esperado, ¿vale? Pero esto ya es un poco más opinión no información. La información es que se ve, la opinión es que incluso podría lanzarse antes de lo esperado. ¿Quién sabe? Ahora antes de seguir con otro juego que tiene bastantes chances de mostrarse en el showcase, os tengo que hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que al parecer a pesar de las críticas negativas y que a muchos no nos ha gustado incluso Redfall, el videojuego está gozando de un sorprendente éxito en Game Pass y es que cuando hablamos de Redfall estamos hablando del videojuego más jugado en Game Pass en Japón en estos momentos. Podéis ir a los charts de la consola, el juego más jugado en Japón de Game Pass es Redfall. En Reino Unido, Redfall es el segundo juego más jugado de Game Pass. En Estados Unidos también es el segundo juego más jugado de Game Pass. Es sorprendente, incluso no voy a decir divertido, puede ser divertido incluso, que Redfall lo esté haciendo muy bien en términos de métricas de Game Pass. Es bastante sorprendente. Es incluso bueno considerando todo el revuelo y todo el ruido que ha existido sobre lo nuevo de Arkane Austin. Como tal, de hecho, hay que decirlo claramente, sorprende que al juego le esté yendo, pues no voy a decir del todo bien, pero relativamente bien. Veremos a ver, por supuesto, hacia dónde aterriza esto y hacia dónde llega en las próximas semanas. Pero como digo, muy sorprendente que Redfall es el juego más jugado en Japón, el segundo juego más jugado en Reino Unido y en Estados Unidos, y en Europa creo que también está entre segundo y tercero. Muy llamativo, como digo, muy sorprendente. Y oye, pues bueno, dentro de lo que cabe, una alegría para el cuerpo para los chicos de Arkane que tampoco les viene nada mal, visto todo lo que ha sucedido en las últimas días. Y ahora, señores, tocamos. Sí, tenemos que hablar de AboWeb porque he encontrado una información bastante llamativa y bastante interesante en las últimas horas y es en este caso, una vez más, todo el trabajo que hay detrás del videojuego. Y es que si nos vamos a los estudios de apoyo, ya hemos hablado de otros estudios de apoyo previamente que estaban asistiendo a Obsidian de cara a entregar lo que va a ser el primer gran AAA del estudio, en este caso hay que hablar de un nuevo apoyo al estudio californiano. El estudio se llama Digimansy Entertainment, que ya es oficial, que está colaborando en AboWeb y se ha podido ver a través de diferentes ofertas de trabajo. Lo importante y lo que tenéis que tener en cuenta es que este estudio tiene un historial o tiene cierta relación con, ni más ni menos, que precisamente con AboWeb, con Obsidian, porque el CEO de este estudio, Digimansy, un estudio relativamente joven, relativamente nuevo, es que este CEO trabajó en Obsidian desarrollando Pillars of Eternity, curiosamente, así que tiene más que familiaridad con la franquicia y sin duda puede aportar una voz y puede aportar un apoyo en base a la experiencia y al conocimiento de todo lo que rodea el mundo de Pillars. Por otro lado, también, uno de los escritores principales en este estudio, uno de los narradores, writers, o como queráis llamarlo, ha sido escritor, ni más ni menos, que en uno de los videojuegos que más me ha fascinado en mi vida, Disco Elysium, y también de otro de los videojuegos que más me ha fascinado en mi vida, Pentiment, y este señor ahora trabaja en Digimansy, por lo que se ha ido de Obsidian para irse a Digimansy y curiosamente está directamente apoyando a AboWeb. Así que sin duda, parece que entre comillas, dentro de que lógicamente se están contratando a diferentes estudios externos o de soporte de cara a entregar a AboWeb en la fecha adecuada, ya sabéis que en principio no tengo una información que me lo corrobore en estos momentos, pero todos damos por hecho o damos por sentado que AboWeb por fin se puede ver. Estamos hablando de que en 2021 los chicos de Obsidian cuando presentaron The Other Worlds 2 dijeron en ese blog post en Xbox Wire que veríamos AboWeb pronto. Han pasado ya casi dos años. Veremos por fin AboWeb, deberíamos verlo. No es información, es lógica, es sentido común. Por sentido común debería parecer y sin duda con todo este pedigrí, con todo lo que hay detrás, tengo muchísimas ganas de saber más de él. Como digo, lo mejor de cada casa o lo mejor de la casa de Obsidian que vuelve a casa para trabajar en un videojuego que de verdad si cumple con las expectativas, si cumple con lo que creemos que va a ser AboWeb, tiene que ser una completa barbaridad. Independientemente de que os guste más unas cosas u otras, Obsidian haciendo un RPG en un universo que es riquísimo, en un universo que es amplísimo y en un universo de verdad, Pillars, que si no lo conocéis, animaros a conocerlo porque es riquísimo, es espectacular todo lo que te pueda ofrecer el universo de Pillars. Así que chicos, de verdad, muchísimas ganas, tengo muchísimo hype, muchísima ilusión, me quiero controlar por supuesto, pero lo de AboWeb tiene que ser enorme y espero que en este showcase lo claven dándonos un gameplay suculento y por supuesto también una fecha de lanzamiento que nos aleje mucho. No por nada ya, sino simplemente porque tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y señores, entramos en el caso de Microsoft y Activision Blizzard porque he encontrado algo que puede suponer cierta esperanza de cara al futuro del acuerdo, ¿vale? Aquí como sabéis siempre intentamos analizar todo con rigor y todo con seriedad y con los hechos. Es muy importante tener los hechos a la hora de analizar casos de estas características y no dejarse guiar por sentimientos, por creencias, por la fe o por Dios sabe que haya ahí arriba. La realidad que tenemos es que como comenté hace unos días os hablé de Daniel Bird el cual había sido contratado por Microsoft para precisamente defender el acuerdo de cara al Tribunal de Apelaciones del Reino Unido y es que como sabéis el Reino Unido se opuso al acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard por el tema de la segmentación de mercados en el mercado de la nube y habló del dominio que tenía Microsoft en el mercado de la nube. Ya sabéis todo este quilombo que hay de que han contabilizado un poco las cosas de aquella manera como le ha dado la gana o al menos acomodando los hechos a un objetivo. Parece que por lo menos la sensación que da desde fuera es que la CMA quería bloquear esto sí o sí y han buscado acomodar los hechos. Sesgo cognitivo de confirmación que se llama. En este caso es muy interesante el último caso que ganó este abogado contra la CMA el señor Daniel Bird en este caso el caso de Compare the Market como tal es un caso que tiene muchísimas similitudes con el caso de Microsoft y Activision Blizzard salvando las distancias en ciertos aspectos porque hay que tener en cuenta lógicamente en primer lugar que este es un caso de competencia y no de fusiones y adquisiciones ¿vale? No fue una fusión y adquisición eso es un tema de competencia pero es un caso que casualmente tiene muchísimas similitudes con el caso de Microsoft y Activision Blizzard y es que bueno al fin y al cabo ellos presentaron una apelación en el caso de Compare the Market con varios motivos y precisamente ganó ¿cuáles fueron los motivos principales? pues hablan de los motivos 1 y el motivo del 3 al 6 ¿cuáles eran estos motivos? pues bien ¿cómo ganó el señor Daniel Bird por el Daniel Bird? ganó argumentando que la definición de mercado en la CMA en la decisión de la CMA era incorrecta y el proceso mediante el cual la CMA llegó a esa definición de mercado era defectuoso como tal el tribunal concluyó que la CMA adoptó una decisión inexacta del lado del consumidor del mercado consideró adecuadamente la importancia de otros canales de compra y también cayó en el error de adoptar un enfoque de que la definición de mercado no era neutral para los resultados ¿vale? esto es muy importante porque aquí ha habido mucha queja tanto en la definición de mercado como en la contabilización o la definición exacta de los consumidores de un producto estamos hablando de que la CMA prácticamente da por hecho que si eres usuario de Xbox Game Pass Ultimate eres usuario activo o sí usuario activo de xCloud cosa que es rotundamente falsa ya que bueno también han contado los globales para xCloud para otros servicios solo han contado el Reino Unido ha sido un poco todo un poco tramposo todo un poco pues en una delgada línea extraña ¿vale? por otro lado los motivos también mencionados los del 3 al 6 el CAT a través de las argumentaciones del equipo de abogados del que dirigía todo a la estrategia Daniel Bird el tribunal consideró que gran parte del análisis de la CMA en cuanto a los efectos anticompetitivos del caso en la decisión operaba a nivel de teoría o simplemente afirmación casualmente lo mismo que ha ocurrido en el caso de Microsoft y Activision Blizzard todas las teorías del daño los efectos anticompetitivos que tienen esta fusión están directamente relacionados con como dice aquí nivel de teoría o simple afirmación sin referencia significativa a la evidencia cuantitativa cuando hablamos de evidencias cuantitativas hablamos de los números hablamos de los hechos objetivos como dice aquí la decisión se pasó principalmente en evidencias cualitativas exactamente igual que el caso de Microsoft Activision Blizzard basado en creemos que si Microsoft consigue esto podría llegar a suceder que pero los datos no existen como tal también dicen que fue extremadamente difícil para el tribunal y con perdemarket identificar la base probatoria para los efectos declarados en la decisión la propia CMA afirma que precisamente es difícil cuantificar todo entonces si el propio regulador lo determina el tribunal tenemos un fallo que también determina que cuando ni las partes ni lógicamente la propia regulador puede cuantificar bien el mercado pues lógicamente entendemos que el análisis no es correcto repito no es correcto ¿vale? entonces como digo el tribunal ha concluido que no había pruebas finales son las que concluir la existencia del efecto adverso sobre las primas o las comisiones es otro tema claro las pruebas que aportó la CMA como pasa aquí y como dice el regulador como dice el tribunal perdón el tribunal de apelaciones las pruebas que aporta la CMA son anecdóticas y carecían de profundidad y coherencia con la teoría del daño de la CMA y no fue posible que con perdemarket el tribunal probaran la evidencia en la que se basaron de ninguna manera como digo estos puntos creo que son al fin y al cabo hay muchos más temas técnicos en los cuales podemos entrar pero creo que era necesario y al fin y al cabo lo que quería llegar es que con estos puntos vemos que el caso de la CMA también es vulnerable la vulnerabilidad del caso de la CMA de cara a una apelación en el tribunal de apelaciones básicamente esas vulnerabilidades son las que se encuentran en las que el abogado que ganó a la CMA que ha sido contratado por Microsoft curiosamente son las mismas vulnerabilidades son las mismas debilidades del caso definición ¿por qué? porque básicamente en las debilidades principales del caso de la CMA contra Microsoft y Activision Blizzard son la definición del mercado y la falta de evidencias cuantitativas ¿cuáles son las faltas de evidencias cuantitativas que tiene la CMA en su decisión sobre Microsoft y Activision? pues esas faltas de evidencias cuantitativas son básicamente que no tienen tantas evidencias y no las han aportado del incentivo de Microsoft para retener el contenido de Activision en la nube como del daño en sí que causaría a los competidores como tal lógicamente ya os digo vamos a ver que el argumento de la CMA argumentando que los juegos en la nube son un mercado nuevo realmente no los consideraría un mercado nuevo realmente son un nuevo medio para acceder al mercado actual y eso creo que por ahí debe tirar la estrategia de Microsoft imaginaros que Microsoft tiene 15 argumentos para luchar con la CMA sin duda la definición de mercado debe ser el argumento número uno ¿vale? repito atacar a la definición de mercado es muy importante porque la CMA entiende que los juegos en la nube son un nuevo mercado y creo que lo ideal y lo que debería hacer este abogado es intentar argumentar como los juegos en la nube es un nuevo medio para acceder al mercado de los videojuegos no un nuevo mercado en sí creo que es un poco el objetivo creo que es un poco la idea que tiene que tener Microsoft y creo que a partir de aquí pues vamos a ver hacia dónde va a virar sin duda Microsoft aún va a luchar Microsoft así lo ha declarado públicamente sabéis que tenemos el día 22 de mayo la decisión de la Unión Europea aunque no es de extrañar que la diesen antes no sabemos si la harán al último día o la harán antes como digo realmente hay que ser honestos tampoco no hay razones detrás como para asegurar al 100% que la Comisión Europea va a dar su decisión antes y más allá de unas intuiciones u otras como tal yo os digo hay casos más que de sobra para intentar entender cómo en temas de competencia en temas de multas y demás han trabajado en fusiones y adquisiciones aún no tenemos ningún caso en el cual esto haya cambiado pero vamos a ver si tiene más base o menos base en la situación actual vamos a ver en qué queda todo pero ya os digo si es cierto que en temas de bloquear fusiones y adquisiciones la CMA tiene más poder que en los temas de competencia pero sin duda simplemente no estoy diciendo una vez más ni que esté hecho ni que hay que creer en Dios y en la Luna para que esto se apruebe pero la verdad es que he encontrado esta referencia la cual creo que es interesante comentaros y si queréis tener algún tipo de esperanza más allá de ser más o menos de corazón es simplemente basarnos en los hechos y sin duda parece que con las estrategias de este abogado hasta el final se va a intentar y pueden conseguir algún fruto el fruto que sea vamos a sacarlo pero los frutos pueden estar ahí y parece que pueden estar incluso más realistas de los que en primera plana teníamos así que muchísimas gracias a todos por el apoyo como siempre ojalá por supuesto se dé la compra ojalá podamos seguir informando de ella ya sabéis que tenemos la decisión de Europa por delante y por supuesto algunas noticias más de Activision Blizzard así como de toda la industria del videojuego que os iré comentando en el canal recordar suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que dejéis vuestro like y que por supuesto visitéis la web de los amigos de futbollufo.com que está en la descripción con un 8% y con un 8% de descuento con el código EXTAS que podéis comprar camisetas tan facheras como estas de fútbol de NBA por supuesto también de Fórmula 1 también podéis comprar chándal de vuestro equipo favorito podéis comprar pantalones de la NBA que también están facheritos de todo un poco en los amigos de futbollufo así que enlace en la descripción mientras tanto me tengo que despedir de vosotros muchísimas gracias siempre por el apoyo si os quiero un montonazo nos vemos en la próxima stay sexy adiós